¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Erika Moreno y estas son las noticias más relevantes del día en un minuto. Lili Araceli Lovato Martínez, estudiante de preparatoria, se convirtió en la primera mexicana en ganar el concurso internacional Tecnovation Challenge, luego de crear una aplicación móvil que promueve el voluntariado. La madrugada de este martes se descarriló el tren de Carga La Bestia, donde se transportan los indocumentados que crucen de Guatemala a México por la frontera sur. El accidente ocurrió cuando la locomotora cruzaba por el poblado Gregorio Méndez de Tenosique y se salió de sus rieles, por lo que unos seis vagones sucumbieron al peso del fierro chatarra que transportaba. Una carambola se registró la mañana de este martes en la avenida Manuel J. Cloutier, en Aguascalientes, lo que dejó varios vehículos destrozados. De acuerdo con testigos, el accidente se registró cerca de las 10.20 horas, cuando una camioneta Audi con placas de Jalisco no alcanzó a frenar y se llevó a varios vehículos que se encontraban parados esperando la luz verde. Donald Trump fue elegido oficialmente candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones de noviembre. Los votos de Nueva York dieron a Trump la cifra de delegados necesaria para la nominación durante la Convención Nacional Republicana. Mantente siempre informado visitando nuestra página de internet www.enfoquenayarit.com y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube.